¡Hola, hola a todos! Yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a abrir y estrenar mi nueva freidora de aire Oster. Les voy a enseñar qué viene dentro de la caja y la vamos a probar con uno de los platillos más tradicionales que se hacen en una freidora. Pero antes, no olviden suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. He escuchado muchísimas cosas de las freidoras de aire y me muero por probarla. Vamos a abrirla primero. ¡Está gigante! Trae su manual. Su año de garantía. No sé ni cómo voy a sacar esto. ¡Ya salió! ¡Wow! ¡Wow! Vamos a abrirla para ver qué trae adentro. Adentro de la charola viene una canastita como para poner las cosas a cocinar. Y tiene este botón naranja. Y es para levantar la rejita. Ya es todo. Ahora sí vamos a usarla. Lo primero que vamos a preparar son las clásicas papas fritas. Aquí tengo un cuarto de kilo o 250 gramos de papas fritas congeladas. Según el instructivo, tenemos que cocinarlas de 12 a 16 minutos a 200 grados centígrados. Hay que precalentarla unos 3 a 5 minutitos. ¡Ahora sí! ¿Qué más ya vamos a prenderla? Son dos perillas. La de abajo marca la temperatura en grados centígrados. Y la de arriba marca el tiempo de cocinado. Tiene dos lucecitas. Una que dice en funcionamiento y otra que dice encendido. ¿No es lo mismo? Pues no sé. Vamos a ver. Son 200 grados. Cinco minutos. ¡Está viva! Se prendieron las dos lucecitas. Lo que aparentemente quiere decir que mi teoría es correcta. Y es lo mismo encendido y en funcionamiento. ¡Ya está! Ok, vamos a meter las papas. No se emocionen tranquilos cuando hay que hacerlo todo con mucho cuidado. Ok, vamos a ver. Yo las voy a meter sin aceite para ver cuáles son los resultados. Pero sí recomiendan que si las quieres más doraditas le pongas un poquito de aceite. ¡Ya está listo! ¡Listas las zapitas! Vamos a sacarlas. A ver, con cuidado. ¡Wow! Les enseño. Sí se ven bastante doraditas. Digo, para no tener nada de aceite, solo lo que traen de fábrica está súper. Vamos a emplatarlas y a probarlas. Digo, vamos a ver. Sí, está caliente. Sí, está caliente. Nuestro toque especial Ahora sí Se ven buenísimas Vamos a probar Quedaron muy crujientes Para mi gusto yo no extrañé el aceite Ahora vamos a hacer los nuggets Dice igual Una temperatura de 200 grados centígrados De 14 a 16 minutos 15 minutos Un poco más doraditos De lo que a mí me hubiera gustado A ver les enseño Una de cerquita Está caliente Está caliente Bastante bien Se ve muy crunchy Por fuera Por adentro quedó Completamente cocido Está muy bueno Yo no sabría si se hicieron Con aceite O en la freidora de aire Vamos a hacer Unos platanitos Machos fritos Aquí tengo Un plátano Ya cortado Y listo Le voy a poner Un poquito de aceite Los vamos a meter Unos 10 minutitos A 200 grados centígrados Esperen No los metí Espérame que no los metí A ver si 10 minutitos Vamos a ver Qué tal quedaron Se ven bastante doraditos Vamos a emplatarlos Para probarlos Quedaron Crujientitos Por fuera Y suavecitos Por dentro Pero obviamente Pues no se sienten fritos Como que le falta Esa parte Del aceite Para que Pues quede Con esa textura Típica Del plátano frito Un poquito De mermelada De fresa Y Un poquito De lechera Ya con los toppings Lo que le quieran poner De verdad que no se nota la diferencia Queda muy rico Bueno Estos fueron nuestros Tres primeros experimentos Con mi nueva freidora De aire Oster Estuvieron Muy buenos Cuéntenme en los comentarios Qué les parecieron Cuéntenme Si quieren hacer alguna otra cosa En la freidora Estoy listísima Para experimentar Mis primeras impresiones Del producto Es que Es bastante bueno Es bastante fácil de usar Muy intuitivo Los resultados Son bastante buenos Si les puedo decir Que no parece comida frita Excepto por los nuggets Parece que los hicimos Prácticamente En una freidora normal Pero Saben muy ricos todos Quedan muy ricos Entonces si creo Que es una opción Un poquito más saludable Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse a mi canal Y píquenle la campanita Para recibir notificaciones De videos nuevos Cada semana Un último tip Les recomiendo Usar pinzas de silicón En vez de metálicas Para evitar Que se raye su freidora Hasta la próxima Chao